Dos semanas seguidas de fiesta, el cuerpo hecho una mierda El negocio en la calle, no renta pasta en la cartera Ropa, coleras, jodienda y fuera beneficios Estresado con un ejecutivo, me llaman sin oficio Ayudo a mi familia, aunque esta me dé de lado Y un helado a mis niñas, aquel que nunca pudo haberle estado Mi novia llorando por cada una de mis borracheras Y sus amigas diciéndole que no valgo la pena Me da vergüenza ajena lo bajo que caes Digo mirándome al espejo y esto me corroe Ahí es cuando agarro el bol y él siempre me distrae Vivo fuera del sistema del PP, soy, hoy Llama a estos vamos pa' carolas Ayer fue el cumpleaños de J, tengo resaca Negro vuelve ya, que tu ausencia ya no mola Enseguida estoy por allá dándote la lata No podrás ser padre y estar borracho un lunes A veces solo espabilas cuando la mierda te cubre Tengo una vida que no corresponde a mi edad Pero le eché huevos y en mi casa nunca faltó nada Y aunque ella me odie no tiene como decir Que no cuide de mi familia, eso sería mentir Yo quiero salir, por eso debo seguir Me llaman de la calle y de dejar de escribir Estoy de risas todo guay y de repente sas Un recuerdo se cruza en mi mente y me jode la paz De calma me paso a guerra loco y esta vez quizás El cambio sea tan fuerte que explote y no pueda más Cajón de mi mesita está lleno de billetes La nevera de mi cocina llena de cervezas Tu hubiera conocido mejor con 17 Nena, te dejé mi corazón sobre tu mesa Tengo la certeza de que esto mejorará O al menos quiero creerlo así No sé lo que no para el mañana Y la verdad si no fuera por mis hijas Te aseguro loco que muy poco me importará Lo que canto es real porque estoy burlao Pregúntale a Juanillo, Dani, Hasla y el Masao Todo apunta a que terminaré borracho el lunes Pero tengo a Mitchell, Jorge, Lúbal, Arnold, Fabio y Zule Toda esta peñita que conozco por lo que pasó Les tengo tanto cariño porque querían a mi bro Y a todos aquellos que para el evento apoyaron Y a los que no estuvieron que les follen que fallaron Que a veces la gente no valora lo que damos Que estoy harto de contar el dinero por gramos Quiero volver a reírme como hace un año Y recordarle a mi madre cada día cuánto la amo Yo, yo Hasta luego de la guitarra Ramón detrás de la cámara Neurótico a la voz Yeah